Alcaldía del municipio Antonio José de Sucre y su alcalde Ronald Aguilar ha inaugurado en sus primeros 120 días de gobierno el Parque Biosaludable Lacking Mill para el disfrute de nuestro pueblo. La inauguración estuvo acompañada de nuestra atleta Nailuisa Cáceres, quien recibió la orden Antonio José de Sucre en su primera clase. De verdad que muchos de los que estamos aquí vivimos ese mundial y más cuando teníamos, yo decía, tenemos bueno para exportar desde Conchabamba para el mundo. De verdad que es un orgullo para nosotros tenerte aquí, darte las gracias por llevar el nombre en alto de nuestro municipio Antonio José de Sucre, a los educadores, a todo el equipo que ha entrenado. Aquí hay un gran potencial de fútbol femenino desde hace muchos años, miren recuerda, bueno, desde que estábamos en el liceo, pero aquí hay un gran potencial y quiero que sepan que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que hayan que hacer como gobierno municipal para seguir apoyando, para seguir fortaleciendo el deporte, porque quien invierte en deporte está invirtiendo en la gente, está invirtiendo en seguridad, está invirtiendo en calidad de vida, está invirtiendo en que nuestra Venezuela sea para todos por igual y sea cada día mejor. Y también es autorizado y lo introdujimos por el Consejo Federal de Gobierno allí, eso fue aprobado, 500 mil bolívares para el alumbrado del Estadio Rogelio Mato, así que Ana Luisa, ahí está. No hay excusa para hacer deporte y para practicar el mejor deporte, bueno, yo respeto a todos los que les gusta, me encanta el fútbol, ¿no? Pero de verdad que ahí se están haciendo los esfuerzos y el bolígol, por supuesto, será mi deporte, ¿no? Pero bueno, estos son espacios como este, donde viene toda la familia, viene toda la familia a recrearse, viene a compartir y aquí pues hay máquinas no solo para los jóvenes, así como tenemos un parque para los niños, no solo hay máquinas para los jóvenes y para la gente de 20, 30, 40 años, no, también hay unas máquinas allí para nuestros abuelos, nuestras abuelas, para que puedan hacer ejercicios, para que tengan calidad de vida. Y por supuesto, bueno, con el favor de Dios hemos implementado dentro de nuestro plan de seguridad, estamos coordinando con el jefe de la policía municipal lo que va a corresponder a ciertas horas para que haya vigilancia aquí de la policía municipal en este sector, para que ustedes puedan venir después que trabajan y salen cansados de las 6 de la tarde y quieran venir a caminar, a hacer ejercicio, a compartir con su familia aquí, pues nosotros con el favor de Dios también vamos a brindarle seguridad a ustedes para que puedan hacerlo como corresponde. Ese es parte de lo que nosotros le llamamos el cambio. Entonces, primero darle la gracia por ese gran apoyo que va a dar, si Dios quiere, que aprovechen eso al máximo, lo aprovechemos al máximo, que no lo destruyamos, porque eso se va a hacer con un esfuerzo. Y qué le diríamos, qué le vamos a decir nosotros a las generaciones que te siguen, porque hay gente que ya acá en el municipio esto se está masificando y también a nivel de lo que es el área rural, el fútbol femenino. Para estas niñas y para las jóvenes, ¿cuál es tu mensaje y cuál es ese consejo? Mi mensaje es que en vez de seguir la droga, el alcohol, los malos vicios, sigan al deporte, que es muy importante. No miren mi ejemplo o tómenlo en cuenta, pero tienen que tener su propio expectativo y su propio sueño de salir a jugar a otro lado. ¿Qué queda de aquí para adelante? Bueno, primero es forzarme, me quedan unas olimpiadas, Dios mediante un suramericano y un mundial y una sub-20. ¿Qué decir del técnico panameño? ¿Qué tal la calidad humana del técnico? Bueno, es un técnico, tiene sus cosas, tiene su todo, pero es un técnico demasiado, o sea, no tengo palabras para decir, es un técnico, es él, pues, tiene todo, planea todos sus entrenamientos, todo le sale perfecto. Cuando toma una decisión no tiene duda y confía siempre en su equipo. Bueno, Ronald, gracias por estar acá y por esta actividad que se realizó, repito, lunes 14 de abril, donde con doble objetivo, otorgar la orden en su primera clase a nuestra atleta y también la inauguración de este parque. Sí, bueno, para nosotros es un honor servirle a nuestro pueblo. Yo decía que teníamos que cambiar ese paradigma del político o de las autoridades. Las autoridades normalmente se olvidan que vienen del pueblo, que son de la base del pueblo y prácticamente muchas veces se olvidan del pueblo. Y por eso nosotros hemos cambiado eso de ser alcalde, de ser, bueno, concejal, por ser verdaderos servidores públicos, José Luis. Y es bien importante esto decirle a nuestro pueblo. Nosotros estamos aquí, fuimos electos por cada uno de ustedes y por las grandes mayorías de este municipio para servirle a cada uno. Y esto es demostración de que estamos al servicio de nuestro pueblo y esto es demostración de que somos simples, como decían por allí, simples trabajadores de nuestro pueblo y así seguirá siendo por siempre. Contigo Sucre avanza. Ronald Aguilar, alcalde.